Imagina que hackeas un coche, que desde tu computadora puedes decidir el destino de los ocupantes del vehículo. ¿Es posible? Imagina que hackeas un avión, que si lo deseas puedes hacerlo caer en picado y estrellarse. ¿Es posible? Imagina que hackeas un hospital y te dedicas a matar pacientes indiscriminadamente. ¿Es eso posible? En cualquiera de estos casos, de ser eso posible, tú serías un asesino, pero un asesino que puede estar a miles de kilómetros de distancia de la escena del crimen. Y cuyo arma incriminatoria no es más que una computadora. Una computadora que cuando la sigan el rastro ya quemaste, o pertenece a un cibercafé, o encuentran en la habitación de un hotel que nunca fue ocupada. ¿Son los hackers los asesinos más temibles del futuro? ¿Es posible hackear un autobús? 18 de junio del 2013. Hollywood, California. Poco después de las 4 de la madrugada, un Mercedes C250 se salta al menos dos semáforos rojos en la avenida Highland. Testigos presenciales declaran que el coche va a una velocidad de por lo menos 130 kilómetros por hora. 160, estiman algunos. Poco después, a las 4 y 25, el coche se desvía bruscamente, se empotra contra un árbol, explota en llamas y el conductor muere instantáneamente. Hecho papilla por la misma fuerza del impacto. La policía encuentra el motor del coche a 50 metros de distancia. Los investigadores no encuentran indicios de que el conductor estuviera jugando con su auto. En su cuerpo no hay rastros de alcohol, ni de drogas, ni de que hubiese sido disparado. Es imposible saber por qué el conductor perdió el control de su vehículo. El caso se cierra dos días más tarde. ¿Qué pasó? Es fácil especular. El conductor se volvió loco, se desmayó, le dio una depresión y se suicidó. Todo es posible. También es posible lo que declara Richard Clark, un exagente en seguridad cibernética del presidente de los Estados Unidos. El accidente es consistente con lo que es un ataque cibernético en vehículos, dice Richard, quien piensa que las agencias de inteligencia de varios países, incluido el suyo, son capaces de hackear un vehículo y, caso de cometer un asesinato, no ser descubiertas. Pero tras un asesinato generalmente hay un motivo para cometerlo. ¿Cuál sería en este caso? Pues resulta que el conductor de ese vehículo era el periodista Michael Hastings, quien a lo largo de su carrera había acumulado poderosos enemigos. Por ejemplo, sus publicaciones acabaron con la carrera en el año 2010 de uno de los hombres más poderosos del ejército estadounidense, el general Stanley McChrystal, comandante en jefe de las tropas de la OTAN en Afganistán. Es más, en el momento de su muerte, Michael estaba trabajando en un pez gordo, el director de la CIA John Brennan. Estoy metido en algo grande, Michael escribió en un email. Necesito desaparecer durante un tiempo. Menos de 24 horas tras escribir ese correo electrónico, Michael estaba muerto. ¿Coincidencia? ¿Fue su coche hackeado? Igual da. Mientras no haya pruebas, todo se queda en especulación. Posible que nunca sepamos sobre la muerte de Michael Hastings, pero la prueba de que es posible hackear un coche ya la tenemos. En julio de este pasado 2015, Charlie Miller y Chris Balasek, dos expertos en seguridad del automóvil, ya hackearon un coche usando el internet y lo condujeron por control remoto. Al volante de ese vehículo invitaron al periodista Andy Greenberg, quien describe la experiencia como una auténtica pesadilla. Su coche aceleró y desaceleró sin poderlo controlar y acabó en una cuneta mientras él suplicaba a sus hackers por teléfono que parasen con su experimento. Chris y Charlie, los hackers, explicaron que se habían adentrado en el coche a través de sus programas de información de tráfico y entretenimiento conectados al internet y a partir de ahí se habían hecho con el resto. El experimento le atrajo tan mala publicidad a Fiat Chrysler que ésta tuvo que retirar 1.400.000 coches del mercado. El 15 de abril de este pasado año 2015, alguien publicó este tuit diciendo que se encontraba a bordo de un Boeing 737 y que se activaba el sistema de las mascarillas de oxígeno. El tuit lo publicaba un tal Chris Roberts. Y Chris no era el piloto, era el pasajero del asiento 3A. El tuit provocó tal tormenta que Chris fue arrestado por el FBI tan pronto como el avión aterrizó. Chris Roberts no es un bromista, es un experto en seguridad informática. Por lo visto, lleva años hackeando los sistemas de seguridad de aviones. Desde su computadora personal ha hackeado entre 15 y 20 vuelos comerciales. Al menos en una ocasión ha conseguido cambiar la ruta de vuelo del avión, o por lo menos eso asegura el FBI. ¿Cómo lo hace? A través del sistema de entretenimiento, ese que cada pasajero usa para ver películas, jugar juegos o escuchar música. Las líneas aéreas reconocen que el sistema de entretenimiento sí puede ser hackeado, pero que está aislado del resto, que desde ahí es imposible controlar el avión. El FBI acusa a Roberts de haber accedido a otras redes además de la del entretenimiento, incluidas las conectadas con el sistema de propulsión y combustible del avión. ¿Es realmente posible hackear un avión por completo? De momento nadie lo ha conseguido, pero a Chris Roberts hay compañías que no le permiten viajar y el FBI y las autoridades del transporte estadounidense emiten comunicados de avisos a las diferentes líneas aéreas. Es cuestión de tiempo. Si hoy un piloto viese que el control de su avión se le va de las manos, probable que pudiese apagar los sistemas de navegación y funcionamiento de la aeronave y reiniciarlos manualmente. Pero ¿qué pasará en 20 años cuando no haya pilotos en las cabinas? Cuando los aviones se piloten automáticamente. Algo en lo que ya se trabaja con ahínco. ¿Van a ver los operadores de vuelo desde sus torres de control caer los aviones del cielo sin poder hacer nada? Este hombre, Hugo Teso, piloto y experto en seguridad de aviones, ya ha probado en una simulación, haciendo uso de un programa en un smartphone, cómo programar el piloto automático de un avión para hacer que se estrellase. Más y más líneas aéreas ofrecen a los pasajeros acceso Wi-Fi o Wi-Fi en el avión. La red que estos utilizan para surcar el Internet es la misma que usan los pilotos para controlar el avión. Un cortafuegos es, a menudo, la única separación entre ambas. Antes, cada instrumento en el avión funcionaba por separado, pero ese ya no es el caso. Ahora los dispositivos comparten la misma computadora. Se conoce como aviónica modular integrada y sirve para ahorrar mucho peso, mucha gasolina e incrementar el beneficio para las líneas aéreas. Redes de ordenadores, más conectadas entre ellas y más basadas en el Internet, significan mayores oportunidades para los hackers y más riesgos para la seguridad. Cuanto más avanza la tecnología, más incrementa el peligro. Algunos pilotos ya reciben importantes instrucciones a través de los iPads. En abril del 2015, aviones de American Airlines no pudieron despegar por un error de software en estos aparatos. También este año pasado se supo que la computadora de un Airbus en dirección a Múnich lanzó el avión en picado. La tripulación del avión vivió la pesadilla de intentar ascender el avión y la computadora lo siguió dirigiendo hacia el suelo. Se salvaron por reiniciar el sistema manualmente. Para combatir los hackers del futuro, los aeropuertos también necesitarán mejorar su seguridad. Probable que los hackers ni necesiten montarse en un avión, pero ahora cuando lo hacen, como los escáneres de los aeropuertos detectan bombas y explosivos, pero no bits y bytes, pues alguien como Chris Roberts puede montarse en el avión con un arsenal de instrumentos para hacer su trabajo. Esta es la lista de cosas que le fueron confiscados a Chris cuando aterrizó tras su tuit. ¿Es posible hackear un hospital? La pregunta casi sobra. Si es posible hackear un coche y un avión, un hospital debe de ser como un juego de niños. Vamos a ver. Este señor se llama Dick Cheney. Se le conoce porque fue el vicepresidente de los Estados Unidos de América entre los años 2001 y 2009. Dick tiene un marcapasos. Ha sufrido varias paradas cardíacas. En casos crónicos como el suyo, los doctores equipan el marcapasos con un desfibrilador que usa impulsos eléctricos para ayudar al corazón a latir de nuevo cuando éste se para. Pero el aparatito hay que chequearlo regularmente porque también puede acelerar los latidos del corazón. Para chequearlo, el marcapasos ha de estar conectado a una red. Así el doctor puede ajustarlo sin necesidad de abrirte el pecho cada vez. Algunos marcapasos utilizan Bluetooth, la misma tecnología que utilizan los smartphones para intercambiar datos. La conexión a un marcapasos puede ser hackeada. Y es por eso que en el 2007, cuando la posibilidad de asesinar a alguien de esta manera aún parecía un cuento de ciencia ficción, los agentes de seguridad del vicepresidente Cheney decidieron desconectar la conexión inalámbrica de su marcapasos. A ellos la posibilidad de ese asesinato les pareció muy real. Los hospitales de hoy dependen altamente de la tecnología, pero la seguridad de esta está todavía en los 90. La mayoría de los instrumentos no tienen protección ninguna, declara Florian Granol, un experto en seguridad de aparatos médicos, que recientemente hackeó un respirador al que hizo funcionar a su antojo y finalmente detuvo. Si hubiese habido un paciente conectado a ese respirador, hubiera muerto asfixiado. Muchos aparatos de un hospital están conectados a la red del hospital, o sea, directa o indirectamente al internet. Es necesario para mover datos rápidamente y actualizar los programas de los aparatos. Pero igual que se actualiza un programa, se puede, por ejemplo, administrar una sobredosis a un paciente y matarlo, como probó el experto en seguridad Billy Rios. Tan fácil como enviar un email. Es suficiente el software que él usó y un clic del ratón. Rios dice que hasta los iPhones tienen un sistema de seguridad para actualizaciones mejor que el que él encontró en los hospitales. Otro experto en seguridad, Scott Irwin, probó que en un quirófano no hay prácticamente aparato ninguno a salvo de ser hackeado. Scott hizo funcionar a su antojo la máquina de rayos X, bloqueó los desfibriladores, estropeó los bancos de sangre reduciendo la temperatura de los frigoríficos, colapsó el quirófano. La cirugía moderna depende cada vez más de microcámaras y aparatos controlados por ordenador. Una sobredosis de anestesia, una instrucción equívoca en una pantalla, las oportunidades de un hacker para asesinar a un paciente en un hospital se incrementan. Hackear un auto, un avión, un hospital es sólo la punta del iceberg de los crímenes que se avecinan. La industria del hackeo ya mueve 3 billones de dólares anualmente. Según Europol ya es más lucrativa que todo el tráfico de marihuana, cocaína y heroína juntos. Y esto es sólo el comienzo. Los expertos están realmente preocupados porque de momento los hackers se centran en redes tradicionales de computadoras. Pero cuando estos comiencen a atacar infraestructura vital para nuestro modo de vida, cualquier cosa puede pasar. El peligro está ahí y las autoridades son bien conscientes de ello. Por eso que el FBI inició en el 2004 una lista con los hackers más buscados y por quienes la encabezan ya se ofrecen millones de dólares de recompensa. ¡Gracias!